Para participar en el segundo sorteo navideño van a tener que darle like al video, comentar aguante Drake y usar el código de referido ME PRO en DrakeWing, la nueva página de Drake Moon. Así que le dejo todo en la descripción para que lo puedan hacer. Mucha suerte y feliz navidad. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Clover y bienvenidos a este video de viernes de Drake Moon, que en realidad ahora va a ser Drake Wing. Bueno, en realidad este es el video de despedida de Drake Moon, hasta que nos burramos y volvamos de vuelta. Pero esta es una nueva página de los creadores de Drake Moon, que ahora en vez de ser la luna de Drake, es el ala de Drake. Que es básicamente una ruleta, como lo era en su momento CSGO0 o CSG0, no me acuerdo cómo era, pero ya sabéis de qué página estoy hablando. O CSG Strong, todas esas páginas. Bueno, es una ruleta básicamente con la temática de Star Wars. Ahora que salió Rogue One, como que está de moda, es algo del momento, es un tópico del momento. Entonces le mandaron toda la interfaz de Star Wars. Está bueno porque no son como las ruletas que son todas iguales de negro, rojo y verde, sino que acá es blanco y negro. Como el lado oscuro, los Jedi y toda la huella de eso. No me gusta mucho Star Wars a mí, la verdad. Pero está bueno que le pongan estilo y fíjense cómo hace si movemos el mouse y que le pongan estilo diferente. Este video no va a ser de Drake Wind, pero para participar del sorteo de la faca tienen que usar mi código de referal. Le van a buscar acá. En realidad lo van a poner acá, donde dice Gift Code. Ingresan ahí. Colocan el código que es MEPRO. Y con eso van a tener un dólar gratis, que son 1000 coins de la página. Un dólar equivale a 1000 coins. Y van a poder jugar en la página. Además de la ruleta, también tienen este juego que no termina de entender bien. No juego mucho estas páginas, pero... No entiendo muy bien porque la cosa es que la necesitas plota cuando llega cierto número. Y la verdad que no tengo ni idea cómo funciona. Así que para la semana que viene les prometo que me informo y nos ponemos a jugar a la ruleta. Que sí me gusta porque lo juega en el casino. Pero esto no tengo ni la más pálida idea. Pero no sé por qué no explota. Explota, dale. Así puedo proceder con el video. Entonces ya saben, para participar del Good Knife, like al video. Comentar lo que decía ahí que ya me olvidé. Porque hice la imagen hace un montón. Y usar el código de referido acá en Drag Wing. Bueno, no sé, tardó una banda. Vamos a Drag Moon. Salimos de Drag Wing. La semana que viene la probaremos. Veremos qué onda, qué tal, qué sirve. Si no, igual es una ruleta. Así que no es que está jugando contra la casa. Sino que... Va, está jugando justamente contra la casa. Pero de otra manera. Así que... A mucha gente le gusta más la ruleta. Me parece más seguro para apostar. Así que veremos. Hacemos la mítica Martingale y repiamos todos. Hay cajitas nuevas. Y quiero abrir esta ya. Que es de Dry Guantes. Pero sale muy poquito. Así que debe haber muy poca probabilidad de que salgan guantes. Así que... Bueno, vamos a probar. Y es que sí hay muy poca posibilidad. 100. De que salgan estos. Pero bueno, vamos a abrir de a muchos. A ver si tenemos suerte y nos tiran unos guantecitos que están resalados. ¿Cómo los habré puteados estos guantes? Qué bronca que me dio cuando los sacaron, la verdad. Pero bueno, ya está. ¿Qué se le va a hacer? ¿Unos guantecitos para clover? No, no, no. Dale que se frío. Agarre que acá para el plato hace un calor de cagarse. Tremendo. No se puede estar realmente. Y me imagino en todo Buenos Aires peor. En Rosario tampoco. No me quiero imaginar. Pero bueno. Está bastante caluroso en esta época en Argentina. No sé si son de otro país capaz que ya están más... ¡Braníodo! ¡Bien! Espera, a ver. ¿Cuánto sale de esta mierda? ¿Qué? ¡Naaaa! ¿Saben por qué me tocó este guante? Es hiper zarpado. Siempre que sorteo algo, ustedes lo verán. Siempre que hago un sorteo antes de un video de Drake Moon o algo así, me salgo copado. La primera vez me salió el Karambi Tiger Tooth, se acordarán todos. La segunda vez me salió el Flip Knife Tiger Tooth que estoy sorteando ahora. Vayan al video que le estoy dejando arriba a la derecha, en la I. Ahí va a aparecer el sorteo del Flip Tiger Tooth que estoy haciendo. Que también me salió acá en la caja de estas. Y ahora me sale un guante de 226 dólares. What the fuck? Esmeral. Lo vamos a dejar ahí. ¡Qué orto, chabón! Tengo un orto con las cajas que salen poquito. Después abro una caja que sale a 25 dólares y no salgo una pija, pero... Abro estas cajas que no salen un culo y... ¡Gege, boludo! O sea, en dos tiradas tuve 100 puntos de probabilidades en 70.000. 100 en 70.000 me salen... Ya está, bueno, tengo una suerte con la cajita de Navidad. Quiero más. Ahora me hacen adicto, ahora no me quieren ver nada. Pero ya está, o sea, abriendo 8 dólares saqué como 200 de profit. Y la otra vez que abrí también la caja que me salió la esmeralda, un pibe me pasó la misma foto que se ganó la misma. O sea, hay gente que tiene orto. Yo pensé que era el único que tenía orto en esta página. Bueno, estamos ripeando fuerte. Vamos a abrir uno más para perrar la caja simplemente, pero... Tan caros están los guantes, son más feos que un pibe por abajo. O sea, está bien, salen 220 dólares, pero... No sé si lo valen, yo qué sé. Están lindos la verdad, pero... Uff... 220 dolaruco. Uno más y vamos a abrir... ¿Eh? No, ya quemé todo. Uh, ya quemé todo, hermano. Se me fue la mano. 11 dólares me quedan, pero... Ni me di cuenta. Ya estoy empezando a ser ludópata, ¿viste? Y empiezan a gastar y no se dan cuenta lo que gastan. Pero vamos con cuidado. No quiero vender los guantes. Ahí está, vendo todo esto. 31. What? 42. Ahora me gustó más. Listo. Ya está, bueno, me quedé en pelota igual, ¿no? Pero de 150 saqué 226. Bueno, más 42 de ahora. En realidad, si paraba ahí, gastaba 8 dólares y sacaba como 200 y pico. Vamos a abrir esta, porque... Bueno, al final yo quería abrir otra, pero... Me pudo, me pudo el vicio. Tenemos para abrir unas pares. Salen 3 dólares. 5 por 3, 15. Y nada, bueno. Me empezó a sortear cosas todos los videos, boludo. Así me salen cosas buenas. Mencha su madre. ¿Algo bueno acá? No, no. Laglock, capaz. Si estaba en estado. Sí. Sí, recuperé, pero... 70 centavos. Y abrimos una tandita más. Creo que nos alcanza 4 más, si no me equivoco. Nada copado. Otra, algo más. Otra phase 7 más. Ítems chiquititos. Vamos a dejarlos ahí. Y bueno, vamos a finalizar con 4 de estas. Pau, chabón, qué orto. A ver, a ver. Bueno, ya saben, la semana que viene vamos a hacer un video de Drake Wing. Y ya vamos a empezar a jugar un poquito más esa página. Están, eh, Battle Scarred esta. No creo que recuperé, no. Pero sí recuperé con la Overwood. What? Tan cara está, 6 dólares. Bueno. Bienvenida sea. Gente, disculpen. No sé si fue medio cortito o no el video. Vamos 7 minutos más o menos. Pero me quedé... No sé, no entiendo nada. La semana que viene voy a pedir que me carguen crédito en Drake Wing. Así que ahí vamos a probar la página. A ver qué onda. Si está buena, si no. Tiene pinta de estar buena, la verdad. Y como es una ruleta, y a muchos de ustedes les gusta la ruleta porque es como, no sé, es más depende de ustedes y ves, está jugando al mismo tiempo contra las otras personas que también apostaron por un color y al mismo tiempo contra la página. Y hay mucha gente que sabe apostar muy zarpado. Yo soy malísimo. Me sé hacer la Martin Gale y una vuelta por la Martin Gale, ripé como 60 dólares. Ha pasado tiempo ya, pero me ha pasado. Y el otro juego tengo mucha curiosidad de cómo funciona porque vi que había gente que jugaba en el grupo en CSO Argentina y no entendía muy bien cómo era y cómo se ganaba. Pero bueno, ya vamos a aprender. Así que nada, ya saben, para participar del sorteo ponen la palabra que está en la descripción. Si no, en la introducción del video. Le dan me gusta al video también. Y usan el código de EMIEPRO en DRAKEWING y de paso tienen un dólar gratis que son mil puntitos. Así que un abrazo enorme. Feliz Navidad. Seguimos con los sorteitos navideños que ayer, o sea, zarpado el video de la guía de Overpass. Más de un K de like. Tremendo. Muchas gracias, gente. Abrazo para todos. Chau, chau. 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 Chau.